Se da la partida de la cuarta del programa. Ha sido retirado del partidor Tramposo número 4. Va saliendo a tomar la punta Ferripadi. En el segundo lugar se ubica Spirit. Tercero Pietro Mascani. En el cuarto lugar por fuera Chex Miguelito. Luego han dejado a Mikulak Corellus. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Spirit por el centro va dominando. Un pescuezo de ventaja por fuera avanza Chex Miguelito. En el tercer lugar Ferripadi. Cuarto Pietro Mascani. Luego Corellus y Mikulak. Van llegando así a la altura de los últimos 400. Chex Miguelito. Spirit pelea en la punta. Cerca Ferripadi. A continuación han dejado a Pietro Mascani. Mikulak. En los últimos 250 Spirit ha entrado a dominar. Va sacando uno o dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Chex Miguelito. En el tercer puesto va quedando Mikulak. En los últimos 50 Spirit en punta. Spirit cinco cuerpos de ventaja. El placer va a quedar en la propia meta para Mikulak. Y llegaron. Tercero Chex Miguelito. Cuarto Ferripadi. Luego Pietro Mascani. De colero Corellus. Gana la cuarta del programa. El número tres Spirit. Con la monta del jinete Fabiño Villa.